Dinaria Nisandra Jaramillo Suárez es una joven barranqueña de 12 años que el pasado viernes 24 de mayo viajó a la ciudad de Ibagueto, Lima, al cuarto reinado Niña Folclor Colombia 2019. La candidata participó en la categoría Prejuvenil, donde ganó el título de Mejor Traje Artesanal gracias al diseño de su traje. Durante el concurso la barranquilla representó al departamento de Santander y se destacó por su talento en pasarela y por su gran sonrisa durante los días de participación. En la tarde de coronación obtuvo el título de segunda princesa en la categoría Prejuvenil.